Vamos a tener unos botones de pánico, pero estos van a estar directamente enlazados al C5. Aparte de esto, vamos a llevar nosotros una capacitación con personal del C5, donde ellos nos van a enseñar protocolos de seguridad en caso de que ocurra un hecho violento en los restaurantes. ¿Cómo se van a usar estos botones de pánico? ¿Hacía grandes rasgos? Mirad de cuenta, los botones estos van a estar directamente enlazados. Van a ser unos botones de emergencia que los vamos a poder tener en cualquier lugar del restaurante. Y aparte, nuestras cámaras, al momento que nosotros piquemos el botón de pánico, nuestras cámaras van a empezar a enviar todas las imágenes del restaurante directamente al C5. Entonces, ellos sabrán de qué manera van a actuar en el momento en que nosotros estamos solicitando ayuda, ya sea enviando a personal de la policía estatal, a Cruz Roja, a bomberos, lo que se necesite. Porque recuerda que ahí no nada más, en el C5 no nada más está la policía, por así decirlo. También están servicios médicos. Gracias. 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 Gracias.